Amigos, noticia de última hora, confirma Gastón Edul, ya sabéis, cercano a Messi, cercano a todo el tema de la selección argentina. El Barça tiene encarrilado, que no cerrado, muy avanzado, el fichaje del mediocentro argentino Guido Rodríguez, futbolista que estaba apalabrado por el Atlético de Madrid, futbolista que queda gratis, y que, en estas últimas horas, sus representantes se han visto con los miembros importantes del área deportiva del FC Barcelona. Una operación que terminaría con Guido Rodríguez, de 29 años, en el FC Barcelona, dentro de un plan estructural que el Barça tiene con el tema de los mediocentros defensivos, con el queridísimo y tan anhelado pivote. Así que, Guido Rodríguez, a un paso del Barça, lo comentamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Más que Pelotas, en este nuevo vídeo, en este nuevo vídeo donde vamos a hablar de la figura de Guido Rodríguez, porque se venía rumoreando en los últimos días que podía haber una especie de cambio, de rumbo en el futuro del bueno de Guido Rodríguez, futbolista que estaba apalabrado con el Atlético de Madrid que, según varios medios, estaba a punto de cambiar de parecer. ¿Por qué? Porque le habría llegado una oferta del Barça, una oferta en la que el futbolista argentino meditaría, en este caso, venir mejor al Barça y darle esa, digamos, prioridad a nuestro club antes que al Atlético de Madrid. Recordad que Guido Rodríguez, que ha hecho una campaña más que buena en el Betis, tenía intención de renovarlo, de hecho, el conjunto verde y blanco, pero no ha podido avanzar en esa renovación. Por tanto, se da por descartado que suceda y, sobre todo, que continúe en el Betis. En cualquier caso, Guido Rodríguez tenía que buscar equipo, tenía ofertas de varios clubes. La que más le atraía era la del Atlético de Madrid. Lo tenía todo apalabradito, pero nada firmado, ya lo sabéis. Está prohibido y se ha metido el Barça de por medio. Lo ha hecho de por medio de intermediarios que le han trasladado al entorno de Guido Rodríguez en las últimas semanas que había, pues, interés ferviente. Por tanto, se emplazaron a una reunión y en esa reunión, una cumbre reunión positiva entre ambas partes, el Barça y también sus representantes, tal y como comentaba también el compi Toni Juan Martí, salieron todos muy contentos sin cerrar el acuerdo, pero sí dejando muy claro, muy claro, que Guido prefería al Barça al Atlético de Madrid. ¿Y qué falta? Bueno, pues falta, evidentemente, como siempre, los pequeños flecos de la operación, tema salario, etcétera, etcétera, pero en primera instancia se podría decir que Guido Rodríguez está cerca, por no decir muy cerca, de ser el primer fichaje de esta nueva temporada para el año que viene del Barça. El todavía jugador del Betis se le ve como una buena opción de plantilla, como un futbolista que puede complementar muy bien lo que hay. Además, consideran que es un jugador que tiene recorrido en el fútbol de élite, por tanto, pues es un jugador que puede aportar cosas, carácter, experiencia. Es un jugador que está atasado en 24 millones de euros, como veis aquí. Mira, tiene 30 años ya, ya había dicho 29, campeón del mundo, entre otras muchas cosas, y que, pues, ha sido prácticamente titular indiscutible con el Betis de Pellegrini. Es un futbolista que vendría a ser el nuevo, que se entienda, Oriol Romeu. No se le ve como super titular de inicio, al menos, a no ser que la rompa, pero, pues, se prevé que sí que puede ser un buen argumento que puede tener el mediocampista, el mediocampismo del Barça, en las manos de Xavi, que siempre ha estado anhelando una figura importante en ese caso. El Barça sigue teniendo en mente fichar un pivote top, un pivote que sea de primer nivel. Ya sabéis que Kimmich, entre otros muchos, Zubimendi, son algunos de los nombres y de las opciones favoritas del Barça, pero hay que decir que Xavi, como ha continuado finalmente con esa decisión y que el club la ha aceptado, ya puso el nombre de Guido Rodríguez en la anterior vez, cuando ya se buscaba a un pivote, fue él quien puso el nombre de Guido Rodríguez encima de la mesa, porque es un futbolista que le gusta mucho, así que la continuidad juega a favor de que el argentino pueda llegar finalmente al Barça y pueda dar un giro de guión que no se esperaba en cuanto a lo que decíamos ahora mismo, que estaba apalabrado por el Atlético de Madrid. Como tenemos aquí Transfer Market justo, si queréis vamos a mirar un momento cómo están sus datos esta temporada, cómo le ha ido. Ha jugado 20 partidos de 32, como os digo, alguna lesión ha tenido y tal, o sea, titular bastante habitual. Ese medio centro también es pivote, metro 85, argentino, 30 años, es un futbolista que juega con la pierna derecha, que está pues en esa valoración de precio ya en la que empieza a bajar un poco, ¿no? Quizá en esos 24 millones de euros. Su valor más alto ha sido 28 millones de euros. Recordad que el Betis lo fichó del Club Américas y que ha salido realmente bien. Lleva dos goles en 780 minutos, en 780, no, marca cada 780 minutos y ha jugado 1560. También ha disputado 5 partidos en Europa League con una asistencia, por tanto, pues no tiene malos números para ser medio centro. Porque tampoco medio centro no se le espera que sea ni muy goleador ni excesivamente de muchas asistencias. Lo que sí que se valora de Guido, que es por eso que le gusta mucho a Xavi, que es un perfil muy asociativo, pero que también tiene esa capacidad de destruir, de cortar contras. Digamos que algo de lo que ha hecho Christensen bien ha sido defender mucho porque a nivel de construcción le falta. Pues en este caso, con Guido, tienes un pack bastante completo para complementar. Cuidado, que ya estoy viendo los comentarios y tal. Para complementar. No es la idea del Barça que sea el pivote titular, ¿eh? No es la idea del Barça, pero sí es la idea de que sea un futbolista que pueda complementar de todas, todas, en corto y también a medio plazo, pues este hueco que hay en el pivote. Principalmente porque Oriol Romeu se marchará, me ganan las cosas del bolsillo, se marchará Oriol Romeu y Christensen es un recurso pero no puede jugar ahí siempre porque no es su posición natural. Entonces, en este caso, el Barça prefiere poner un tapón ahí con Guido Rodríguez, que si solo se fuese este fichaje, pues yo también estaría tirándome de los pelos. Pero, coste cero, no creo que cobre mucho porque en el Betis tampoco tendría un salario muy alto. Le puedes hacer, eso sí que tenemos que ser listos, un par de años de contratos buenos para que luego pueda quedar libre. Y sobre todo, en este caso, pues va a aportar cosas que el Barça a día de hoy no tiene. Onana, Kimmich, Zubimendi siguen siendo los grandes objetivos para esa posición, que se va a tener que seguir reforzando, pero, bueno, pues Deco, en este caso por encargo de Xavi, sí cerrará el fichaje, como ya os digo, con casi total seguridad de Guido Rodríguez. Una información que han comentado varios compañeros, como digo, pero que además, fijaos aquí, os lo voy a poner ya, ha confirmado el propio Gastón Edul, que es un tipo que está muy cerca de la selección argentina y de todo lo que tiene que ver con Argentina. Es confirmadísimo por Gastón Edul, así que se puede dar prácticamente por cerrado el tema. Para mí, repito, valoración positiva, gratis, jugador que no tienes, perfil que no tienes. Entonces, es mejor a priori que el Romeo, luego todo puede pasar, pero a priori lo es, por tanto, un sí de manual. Quiero saber tu opinión aquí abajo, como siempre, venga, nos vemos después, chao.